Ok, aquí quiero este acordeón de sol, tono de re, re mayor Vamos a tratar de sacar la canción de los giros de la sierra, estilo amor limosnero Va de esta manera, vamos a ver como se oye Ok, está en tono de re mayor Corrión de sol como lo dije y empieza de esta manera Lo voy a hacer en versión normal y después lo hago en versión lenta con dedos más Ok, hasta ahí va La melodía de la introducción va más o menos así La melodía de la sierra Y luego el adorno para entrar Es toda la escala completa Pero él le sigue así Ok, hasta ahí vamos bien Vamos a ver que sigue Ok, el primer adorno dice Empieza Yo no quisiera hablar Me duele mucho Me pan y te la Espero que pueda ser Segunda Mijo, ve a ver la caricatura Es el adorno que lleva Me mete este dedo aquí Si pueden ver este Pone este de aquí Ok, siguiendo No lo vas a creer Es la pura escala replicada Ah, disculpen los errores Y luego sigue Yo no quisiera provocarte pena No lo vas a creer Para que tu alma es buena Por verme llorar Otra de lo mismo No podrías quedarte sin abrir las alas En tu sala se ve Y ahora quieres volar Así se termina Aquí se termina Este amor limonero Y le voy de tu vida Porque te quiero Quiero la libertad De que hueles en pos De tu felicidad No, no, no No, no No, no Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es eterno Ahí hace, en segunda parte después de la música Hace este En mismo re, pero nomás Pueden meterlo así Depende de cómo se les haga más fácil Viva este amor limonero Lo mismo Mejor de tu vida Porque te quiero Desde la libertad De que vueles en pos De tu felicidad ¿Cuál suena la...? Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir la sala En tu sala se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Me doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Es arriba Es arriba Ok Al final Hace lo mismo de abajo Como empieza Pero lo hace arriba Y ahí le pega la escala Desde abajo No, pero otra vez Perdón Y no otra vez Es el final Espero que les haya gustado Les sirva Ya saben Aquí el compagiro Tratando de ayudarlos Integrante de los giros de la sierra Ánimo Y no otra vez ¡Gracias! 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 Gracias.